La ceiba, el cruce y el cruce alto será la etapa del próximo domingo para los pedalistas de todas las categorías. La intención de los directivos del Club Ciclocóndor es permitir que los deportistas entrenen y conozcan cuál es su nivel actual de acuerdo al kilometraje y la marca personal. Así con estos datos podrán hacer un mejor desempeño en la Clásica Nacional, establecida para el 18 de agosto cuya sede será nuestra ciudad. El punto de encuentro y partida este domingo es la ceiba a las 7 de la mañana. El recorrido es hacia el cruce, luego hacia el alto de Sanivilla para las categorías Elite A y B. Para las categorías C, D y promocional solamente la ceiba, el cruce y Diego Hernández.